¡Ah! ¡Esto es exquisito! Oye, ¿está bien que tragues de esa forma antes de ir a pelear? Respóndeme con sinceridad, ¿a los muertos les da hambre? En el otro mundo no importa si comes o no, pero la comida de aquí sabe muy rica y es bueno aprovechar la ocasión, ¿no crees? ¡Ah! ¡Con que aquí estaban! ¡Ah! ¡Gohan! ¿Cómo estuvo el combate? Bien, Trunks fue el ganador. Pero nos dio la impresión de que Mr. Satán perdió a propósito. Mmm... Sí, como les decía, ese tipo es muy astuto. ¿Qué quieres decir con eso, Krillin? ¡Nada! Solo son comentarios sin sentido. Por favor, Krillin, no quiero que digas cosas sin sentido. Gohan, pedí algo de comer para ti y enseguida lo van a traer. ¿Vas a comer? Sí, por supuesto. Tengo mucho apetito. ¡Ay, te panchas que está delicioso! ¿Verdad? ¡Tráiganos más comida! ¿Y quiénes son ellos? Cielos, pues. ¿Qué forma tiene el estómago de los Saiyajin? ¿Es más grande? ¡Explícame! ¿Quieres cerrar la boca? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Te prometo ya no volver a hablar, por favor! ¡Perdóname, perdóname! ¡Ay! ¡Gracias por la comida! ¡Ya comí demasiado! ¡Ah! ¡No cabe duda que la comida de este mundo es la mejor! Videl, ¿por qué no comiste? ¿Estás haciendo la dieta de la luna? Estoy muy emocionado. Dentro de poco será el torneo.